Yo soy aquel paseador Muy alegre y muy sincero Yo soy aquel paseador Si cometo algún error Yo me gasto mi dinero Comprando de lo mejor Como lo hace un guapanguero Si me gusta la paseada ¿Para qué lo he de negar? ¿Para qué lo he de negar? Si me gusta la paseada Vaya por la madrugada Son mis horas de llegar Para ver mi prenda amada Que no la puedo olvidar Por donde yo ando paseando Se goza de lo mejor Se goza de lo mejor Por donde yo ando paseando Y si estoy improvisando Hay que escuchar con amor Este bonito guapango Que se llama el paseador